Es una información que se va a confirmar en los próximos días, la podemos anticipar. Ocurrió en una reunión en la cual participaron por lo menos 6, 7 personas. Ocurrió el día viernes y en ese encuentro, ahora te explico quién estuvieron, el presidente Alberto Fernández dijo estas palabras textual, la cuarentena va a seguir y va a seguir siendo estricta. Esto tiene que ver obviamente porque el día domingo vence este tramo de la cuarentena y esto estaría indicando que la cuarentena a decisión del gobierno de la Nación va a continuar después del 26. No se sabe cuánto tiempo, hay las especulaciones que son dos semanas más. ¿Dónde ocurrió esto? Mirá, fue el viernes, lo pudimos chequear, el viernes a la noche, tarde noche, en la reunión que tuvo el jefe de gobierno de la Nación con los jefes de bloque de la Cámara de Diputados. Estaban en la quinta presidencial de Olivos, Alberto Fernández, Sergio Massa, Máximo Kirchner y Fernando Chino Navarro, que es el que hace nexo entre Casa Rosada y Parlamento y participaron vía conferencia todos los jefes de bloque de las distintas bancadas. Mirá. Entre ellos Mario Negri. Ahí hubo una pregunta y el presidente de la Nación, reiteramos la frase textual, dijo la cuarentena va a continuar y va a ser más estricta. Dijo más estricta. No dijo estricta. Dijo más estricta. Pero digamos, más allá de eso, porque ahora, obviamente hay que manejarnos con cuidado, está la decisión del gobierno a nivel política, lo que están pensando a una semana que termina la cuarentena, pero va a haber, yo te diría, primero se va a decidir hacia el fin de semana. Sí, claro, claro. El tiempo, el espacio, porque esto tiene que ver con la curva de contagios, con la curva de fallecidos, con un montón de cuestiones médicas. ¿Cuándo fueron, Marce, las últimas extensiones? Creo que se hicieron, vencía un domingo para retomar el lunes. Y se hicieron, está bien, pero se hicieron que fue un viernes o el sábado los anuncios previos. Bueno, la última fue el viernes. Viernes, ¿no? Porque fue el viernes santo. Viernes tarde, me acuerdo, la noche, sí. O sea, era el anterior domingo, el 12 de abril. Sí. El gobierno no quiso que el domingo, era un domingo de Pascua. Es verdad. Estuvieran con todo ese tema. Sí. Y se anticipó el viernes. Entonces, ahora lo que yo te digo es que la decisión prácticamente está tomada, esto es lo que dijo el presidente de la Nación, a gente muy calificada, se los comunicó, se los transmitió, pero, por supuesto, esto, el plazo, las características se va a definir el fin de semana y, además, antes se va a hacer la consulta al comité de expertos, ¿no? Sí, sí. Como siempre corresponde. Pero la idea del gobierno es extenderla. Ahora estamos entrando en el mes que el gobierno considera va a ser el mes pico, ¿no? Por eso. Y digo, y sumar rubros también, Marce. Porque uno piensa, no sé, estoy pensando en... No, por supuesto, no sé, espectáculos no van a volver, las clases no van a volver. No. El presidente ha hecho mucho hincapié en el tema del transporte público, en ver si hay también tampoco lo va a liberar. Tampoco va a volver o... Pero, digo, estoy pensando, no sé, en rubros gigantescos, no sé, la construcción. No. Sí, ese es un tema que está ahí pendiente. Pero vos fíjate que hoy entraron en vigencia 11 excepciones, ¿no? Todas son muy puntuales. Sí. Acá no... Me parece que acá no va a haber ninguna excepción que cambie la lógica de la cuarentena. No. No es que... No es que van a decir, bueno, comercios, bares, abren. No, eso no va a pasar. Exacto. Hay cosas que ellos, asistencia médica, hoy entra en vigencia, el tema odontológico, que tiene toda su duda, porque, bueno, están muy expuestos los odontólogos, el tema de cobranza de renta. Quizás lo más importante del día de hoy es el tema del sistema, digamos, de pago de servicios no bancarios. Exacto. El que hoy abre al 100%. Sí. Después del resto son cosas muy puntuales, muy, yo te diría, marginales. Esperemos que eso del cobro y pago de servicios, Marce, en lugar de generar... ¿Te acordás que la otra vez había pocos locales donde se llenaba de gente? Bueno, que esto pueda llegar a repartir un poco más a la gente. Hay un protocolo también. Y con los protocolos, ¿no? A ver, hasta la semana pasada operaba cerca del 25% de los locales. Sí. Hoy opera en 100%. 100%, sí. Va a haber diferentes horarios, puede haber... La idea es no hacer que los empleados viajen todos a la hora pico, ¿no? Exacto. Hoy hay un cronograma. Cero y uno, hoy. Lo que termina con cero y uno, pueden ir a pagar. Máximo ocho facturas. Importante. ¿Por qué? Porque, bueno, hay gente que trabaja de ir a cobrar, de hacer ese tipo de servicio. Sí. Y creo que dentro de los locales tiene que haber, entre un cliente y otro, cuatro metros de distancia. Exacto. Entre el cliente y el que cobra, uno y medio. Obviamente menos en el momento que se acerca la boleta y el dinero. Pero, y prioridad absoluta, los mayores, los adultos mayores. O sea, si van y hay una cola, que pasen. Que pasen. Que se manden porque es... Por eso. O que se manden o que haya alguien del local, ¿no? También tratando de ordenar. Sí, sí, sí. Para evitar ruido, ¿no? Pienso, Marce, porque es esto, los locales, claramente, ahí veíamos un montón de rubros, qué sé yo, juegos, jugueterías. No abren las puertas, no abren las puertas. Todo delivery. ¿Cómo el delivery, ¿no? En este tiempo va a funcionar de una manera gigantezca. A full. El rubro de alimentos, rubro... Por ejemplo, el delivery en materia de alimentos, es más, muchos locales y casas muy conocidas, muy codiciadas de restaurant, hacen delivery y el delivery lo hacen los mismos mozos. O sea, que no lo tenían contemplado el delivery hasta ahora. Y posiblemente sea una cosa que quede después en el futuro, hay que ver, ¿no? Pero lo hacen los mozos, mirá vos. Hacen los mozos, por lo menos en determinadas zonas, yo lo he registrado hasta personal, porque es una zona de caballitos. Sí, sí, sí. Pero en muchos lugares, ¿eh? Tengo entendido. Una forma, bueno, de los mozos también poder trabajar. Claro, exacto. Y de alguna manera, el tema, salir de por medio, ¿no? No. No. Gracias por ver el video